¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío, Kevin! ¿Eres tú? ¡Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! Peach, ¿sabes que ni siquiera te estás moviendo, o no? ¡Mira, mamá! ¡Es Mario Verde! No, cariño, es solo su primo el retrasado, Linguini. ¡Qué problema tienen los fans con Luigi! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Bowser! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Hola, Peach! ¡Oh! 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 ¡Oh!